Qué gusto el poder saludarles a través de esta Masterclass. Estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Ese es el tema de nuestra Masterclass, y dudablemente interesante. Acompáñenme, por favor. Nuestro objetivo será conocer lo que es la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Nuestra meta será describirla en todos sus componentes, pero al final buscaremos como parte de nuestro aprendizaje directamente y que podamos identificarlas. Será nuestra competencia buscar, identificar la estructura de una campaña publicitaria. Acompáñenme entonces para poder conocer la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Primero diríamos que todos los anuncios en Facebook se componen de tres partes. La primera es una campaña, la segunda un conjunto de anuncios, y la tercera un anuncio. Todas las partes constituyen lo que se llama la estructura de la campaña. Una campaña contiene uno o más conjuntos de anuncios. Es decir, las campañas le permiten medir fácilmente el rendimiento de sus conjuntos de anuncios y optimizar para un solo objetivo el proceso. Un conjunto de anuncios contiene uno o más anuncios. Los conjuntos de anuncios, queridos colegas, les van a permitir controlar cuánto gasta en cada audiencia, programar cuando esos públicos vean sus anuncios y, por supuesto, medir su respuesta. Cuando hablamos entonces de una campaña y de una estructura, nos debemos referir claramente a que esta estructura de una campaña publicitaria en Facebook se organiza en varios niveles que te van a permitir configurar y gestionar tus anuncios de una manera efectiva. Aquí está una estructura típica de una campaña publicitaria en Facebook. La primera es, el primer elemento de la campaña es el objetivo de la misma, es decir, el objetivo de la campaña. En este nivel, selecciones el objetivo específico que deseas lograr con tu campaña. Los objetivos pueden ser diversos, como aumentar el tráfico en el sitio web, generar conversiones, promover interacciones, obtener instalaciones de aplicaciones, entre otros. El segundo elemento en la estructura de una campaña publicitaria en Facebook es que posee un conjunto de anuncios. Dentro de una campaña, creas un conjunto de anuncios que se centran en un público específico y configuran detalles como presupuesto y segmentación. Interesante. Aquí es donde estableces los parámetros claves para la entrega de tus anuncios. ¿Cómo cuáles? La segmentación de la audiencia. Aquí defines quiénes verán tus anuncios basándote en características demográficas, intereses, comportamientos, ubicación, y entre otros. Otro elemento importante dentro del conjunto de anuncios que también vas a tener que colocar como parámetro clave es el presupuesto y programación. Es decir, estableces cuánto dinero estás dispuesto a gastar y en qué periodo de tiempo. Puedes elegir entre un presupuesto diario o uno total para la campaña. Un cuarto elemento y parámetro clave será la colocación. Tú decides dónde se mostrarán tus anuncios, ya sea en Facebook, Instagram, la audiencia de networking o Messenger. Tú lo decides. Y el último parámetro clave es la oferta. Indica la cantidad que estás dispuesto a pagar por tu objetivo de campaña como clips, impresiones o conversiones. El tercer elemento dentro de la estructura de una campaña de Facebook son los anuncios individuales. Dentro de cada conjunto de anuncios, crean los anuncios individuales que se representan o que representan a tu audiencia. Y esto es importante. Puedes tener múltiples anuncios para probar diferentes enfoques y mejorar el rendimiento. Y dentro de estos anuncios individuales, hay que tomar en cuenta lo siguiente, el formato del anuncio. Elige el formato que mejor se adapte a tu contenido como imágenes, videos, carruseles, presentaciones, entre otros. También es importante el contenido del anuncio. Agrega el contenido visual y del contexto del anuncio, incluyendo imágenes, videos, títulos, descripciones y, ojo con esto, un engage poderoso, enlaces. Un tercer elemento dentro de estos anuncios individuales que debe tomar en cuenta es la llamada a la acción. Selecciona una llamada a la acción que motive a los usuarios a realizar esta acción deseada como comprar ahora o regístrate ya o quieres saber más. Estas te permitirán tener una interacción muy poderosa. Otro elemento es el enlace. Proporciona la URL de destino a la que deseas dirigir a los usuarios cuando hagan clic en el anuncio. Esto es importantísimo. Y el último elemento dentro de los anuncios individuales es que debes tener una prueba A y una prueba B. Se realizan pruebas A y B con diferentes elementos del anuncio para identificar qué variante obtiene mejores resultados. Y eso nos va a permitir ser mucho más eficientes, eficaces y efectivos. El cuarto elemento de la estructura son los resultados y la optimización que se hace. Después de lanzar tus anuncios, supervisa y evalúa los resultados. Utiliza los datos recopilados para ajustar la estrategia y con esto vas a mejorar el rendimiento y optimizar una campaña en tiempo real. Recuerda algo. La estructura de una campaña publicitaria en Facebook te va a permitir organizar y gestionar tus anuncios de manera efectiva, así como medir y ajustar su rendimiento para obtener los mejores resultados. Qué gusto el que estés en esta Masterclass. Gracias. Gracias.